Los homicidios dolosos en la entidad presentaron una disminución del 25.3% entre enero y noviembre de este año, en relación con el mismo periodo del año pasado. En contraste, el puerto de Acapulco se ubicó como el segundo municipio a nivel nacional en este delito, solo por debajo de Tijuana. Estas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron dadas a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador por Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Durante la presentación, se reiteró que Guerrero se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional en víctimas de homicidio doloso. Otro delito en el que Guerrero presentó una disminución es en el robo de vehículo, con una baja del 26.2%. Otro asunto que se analizó fue el del número de policías en relación con estándares internacionales, en el que esta entidad presentó un déficit del 1.8%. También se dio a conocer que solo el 29.8% de los agentes en Guerrero están certificados. Entre los datos más importantes que se dieron en esta presentación fue el de la asistencia de gobernadores a las sesiones de las mesas de seguridad, en la que Héctor Astudillo Flores tuvo un recuento de 78 asistencias ubicándose en un noveno lugar con relación a otros mandatarios, como en el caso de la Ciudad de México, que se llevó el primer lugar con 309 asistencias. Gracias por ver el video.